Otra de las cosas que me critican a mí mucho en este periódico es que no voy a los sitios. En serio, si yo fuese alcalde de alguna localidad, me pagaba a mí mismo 10.000 euros para que no fuera a los lugares. Muy buenos días, soy Milo García, periodista, escritor y bueno, el que hace la bañeza hoy. Hoy no se lo hago con trají y corbata, hoy vengo de dar un paseo, así en camiseta, nunca he usado trají y corbata. Bueno, una de las cosas que más me han criticado es que no voy a los lugares. Me tendrían que dar las gracias, en serio. Si yo soy alcalde de alguna localidad, me daría las gracias a mí mismo por no ir. Cuanto a menos sitios vaya, mejor para el equipo de gobierno. ¿Por qué? Porque si me mandan el comunicado de prensa del ayuntamiento, pues yo le publico tal cual. Pero si yo voy a un sitio, soy de los pocos periodistas que quedan en el mundo objetivos, independientes, plurales y que lo cuentan todo. O sea, una de las normas y slogans que ha usado la bañeza hoy a lo largo de este tiempo, lo anunciábamos así en los carteles de baloncesto y de balonmano, que pusimos la publicidad durante muchos años, era la bañeza hoy, lo cuentamos todo. O sea, yo voy a un pleno y si podemos criticar al alcalde de que esto es ilegal, la bañeza hoy, al día siguiente, podemos criticar al alcalde, es ilegal, contrato ilegal, ilegalidades. Bueno, el periódico de esta semana. Os pongo un ejemplo. Pero hay varias páginas. Es que encima, el pleno dio para el último. Podemos, Podemos, Vox, PSOE. O sea, le pusieron todos a parir al alcalde, le criticaron todos al alcalde. Y yo lo cuento todo. O sea, me da igual que sea Carlos Cadenas, Podemos, y yo ahora vote a Vox, porque voy a publicar lo de Podemos. Me da igual que sea Palazulo, aunque a mí Jim el PSOE fuera el único partido político que me ha denunciado ante los tribunales intentando violar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Sí, el Partido Socialista, un alcalde, violó la libertad de prensa y me puso una denuncia falsa para atemorizarme, para que no publicase en el periódico noticias que eran verdad porque les molestaban a él. Porque él le estaba haciendo algo que parecía poco regular, vamos a decirlo así. Bueno, yo lo publico todo. O sea, estoy muy enfocado contigo, Emilio. Mira, Pedro Zorita, bombero, la que me lió en Twitter, ¿no? Y yo podía decir que tengo un asco a los bomberos. Hostia, bomberos, venga, ayudando a los bomberos. Yo lo cuento todo. Y a mí me da igual que me pongas a parir. Mañana voy y te ayudo. O sea, es así. Y si voy, yo voy a los sitios y cuento lo que veo. Y si cuento lo que veo y hay algo que no... Igual otros, pues les das publicidad y te bailan el agua, te doran la píldora y a favor del alcalde, pues yo recibo 5.000 euros y no me meto en problemas. No es lo mismo. Yo prefiero perder, si me da el alcalde de La Bañeza 5.000 euros, yo voy a contar las críticas que hagan al alcalde de La Bañeza o lo que haga mal el alcalde. Y me da igual que el alcalde de La Bañeza sea del PP, que sea del poseo, de Podemos o de Vox. Yo lo que hagas mal lo voy a criticar. He puesto a parir a Rajoy, pero exactamente igual que he puesto a parir a Rajoy, he puesto a parir a Zetape o a Sánchez. Es que tanto monta, monta, tanto. Hay que desconcierto a la gente. Digo, yo qué culpa tengo. A ver, lo que está mal está mal, lo que está bien está bien. Y si hace Podemos algo bien, pues aplaudo a Podemos. Y si hace Vox algo que está bien, pues aplaudo a Vox. Y yo ahora voto a Vox, y si mañana hace algo mal Vox, le pongo a parir a Vox. Y si mañana hace algo bien Podemos, aunque vote yo a Vox, voy a ensalzar y elogiar a Podemos. Que esto no lo entiende mucha gente. Bueno, en serio. Yo ofrecí al Ayuntamiento de La Bañeza publicarle todas las cosas ahorrándole 2.000 euros al año. Y no sé lo que se perdieron. Pluralidad, independencia, libertad, imparcialidad. Esos son los esloganes y los lemas de La Bañeza hoy. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.